Buenos días, mi nombre es el ingeniero Eli Silva, trabajo en la gestión de infraestructura. Actualmente estamos en el punto donde se pretende proyectar un aeropuerto temporal para poder atender al personal técnico que va a ejecutar los proyectos del dragado de Nicaragua, de San Juan de Nicaragua y el proyecto para el nuevo aeropuerto en San Juan de Nicaragua. Este sector que tenemos en el sitio corresponde a un estudio previamente elaborado en base a las normativas que se exigen por las regulaciones técnicas aeronáuticas y actualmente estamos en el proceso de eliminar alguna vegetación para poder cumplir con los espacios para un helipuerto. Se pretende crear un espacio para atender al menos tres aeronaves. En este sector vamos a ejecutar la limpieza tanto para las operaciones en aproximaciones como en el ascenso. Igualmente se va a hacer un previo señalización de los puntos donde las aeronaves podrán aterrizar con toda la seguridad del caso. Este sector de aquí presenta las facilidades por cuanto en un costado de este terreno igualmente se va a colocar el equipamiento que ejecuta los proyectos del dragado de Nicaragua. Igualmente tenemos un muelle en el sector que facilita el transporte acuático hacia los proyectos del dragado y el proyecto de la construcción del nuevo aeródromo. Por lo tanto este sitio corresponde a un estudio previamente ya evaluado incluso con pilotos que han determinado que realmente se cumple con estos espacios. Este sector de aquí lo tenemos aproximadamente un espacio de 90 por 150 metros lo cual podrá en todo caso atender las tres aeronaves que tenemos proyectadas que podrían venir para este proyecto. Este helicuerto podría estar trabajando durante todo el tiempo que ejecute el proyecto de dragado y el proyecto de San Juan de Nicaragua.